Extrañarte es mi vida Sin necesidad, vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame, sálvame de la soledad Sálvame, sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame, sálvame de la oscuridad Sálvame, sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Sálvame, sálvame de la soledad Sálvame, sálvame de la soledad Sálvame, sálvame de la soledad